Yo no sé si ustedes han leído lo que yo dije durante la conferencia de prensa. No sé cuánto saben ustedes de mi historia y de mi relación con Nicaragua en tanto que nicaragüenses. Durante la guerra sandinista, al comienzo, yo apoyé a la guerra sandinista. Y a un comienzo también me opuse a la contrarrevolución. Y por eso es que estoy, me siento tan traicionada hasta cierto punto por lo que está haciendo el presidente Daniel Ortega. Al estar entregando nuestros recursos naturales, al estar violando los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense. Al poner por encima de los derechos de los nicaragüenses la entrega que le está haciendo a una compañía extranjera de uno de nuestros recursos naturales más importantes, de uno de nuestros tesoros nacionales, de uno de nuestros patrimonios nacionales, que es el lago de Nicaragua. Y también quiero decir que no es solamente eso, es el hecho de cómo los han engañado a ustedes, cómo no les han dado una información que fuese libre y bien informada, que no les han permitido que ustedes emiten sus opiniones y ahora cómo los están persiguiendo y les están haciendo la vida imposible. Yo estoy aquí porque quiero decirles a ustedes que no están solos, que yo me uno a su lucha pacífica y que les estoy pidiendo al pueblo de Nicaragua que se una a la lucha pacífica que ustedes están llevando. La resistencia pacífica que ustedes llevan no es algo del cual el presidente Daniel Ortega pueda ignorar. Es muy importante y tiene mucha credibilidad y tiene mucho respeto. Lo que necesitamos es que el pueblo de Nicaragua esté bien informado. Como ustedes ya lo saben, muchos de los medios de comunicación están en las manos de Ortega. Y por esa razón es que el pueblo de Nicaragua no tiene toda la información necesaria para saber hasta qué punto este proyecto es un crimen medioambiental y hasta qué punto este proyecto nos haría muchísimos daños. No se desesperen, no se desalienten. Ustedes pueden lograr sus objetivos y yo espero que los nicaragüenses se van a unir a su lucha. Su lucha es justa. Su lucha es verdadera. Y si ustedes me lo permiten, permítanme que yo me una a su lucha, que yo sea su hermana en esa lucha. Yo creo que hoy día el presidente Daniel Ortega está siguiéndole los pasos a los Somoza, a la oligarquía, a la dinastía de los Somoza. Y me da tanta coraje porque realmente la revolución se luchó por defender la soberanía nacional. Y lo que el señor presidente está haciendo es poner en peligro la soberanía de nuestro país. Es hacer, es vender nuestros recursos naturales de la misma forma como lo hacían los Somoza, pero aún de una forma tal vez más sofisticada, más perversa, porque esas leyes que han pasado, la 840, le da derechos extraordinarios a esas compañías. Y los pone por encima de todos los derechos de nosotros y de ustedes. ¡Gracias!